Vinimos a acompañar esta conmemoración, muy contentos, Sanidad ocupa un lugar muy importante, no sólo para lo que es el colectivo de las Fuerzas Armadas y su familia, los activos retirados, sino también como centro de referencia en distintas patologías a nivel sanitario nacional. Y yo creo, como aquí se ha dicho, y también nosotros lo hemos planteado en la ley orgánica presentada en el Parlamento Nacional, que se constituye una reserva estratégica al servicio de la Nación cuando sea necesario. Esto es muy importante porque aquí no sólo se atienden pacientes, sino que también se trabaja a nivel de la elaboración de medicamentos, se trabaja también en el tratamiento de los residuos hospitalarios, se llevan adelante una serie de intervenciones que son referencia a nivel nacional, como el área de patología, el área de trampalante renal, también se trabaja con el Fondo Nacional de Recursos, depende de Sanidad los CAP, los Centros de Atención Periférica, y también la atención en lo que tiene que ver de Misiones de Paz de todas las fuerzas desplegadas, su preparación y su retorno, que es muy importante. También se transforma en centro de referencia en lo que tiene que ver con enfermedades tropicales, esto tiene que ver con los despliegues que hacen que se tenga, debe tener un expertise adecuado en aquellos aspectos que tienen que ver con las zonas donde se va a actuar. Así que nos parece un aporte muy importante sanitario para todo el país. En el periodo este, en el proceso de los 100 años, tenemos para inaugurar una nueva EMI Torre de Internación del otro lado del hospital, tenemos para inaugurar nuestro resonador magnético, que es reciente incorporación, y también tenemos para inaugurar un nuevo CAP de Atención Periférica que atiende a muchos funcionarios que viven en el área de Peñarol. Usted decía en su discurso que se distinguía incluso algunas experiencias científicas de investigación, ¿cuáles son algunas de ellas y qué destaque han tenido? Bueno, en todos los años nosotros llamamos a nuestros profesionales que se presenten en trabajos académicos. Este año les tocó a los profesionales de la mención, a los profesionales del laboratorio farmacéutico. Creo que somos la única institución que tenemos una fabricación propia de medicamentos, con lo cual nos permite abaratar bastante lo que son los costos nuestros de los medicamentos, justamente dicho.